Bueno, vamos a comenzar la sesión. ¿Se escucha bien, verdad? Vale, muy bien. Me presento, soy Laura Belayos y soy psicóloga del equipo Iridia y voy a estar con vosotros estas dos próximas sesiones en las que vamos a hablar sobre los apoyos que podemos dar a las personas con autismo para mejorar la comprensión y para mejorar la expresión. Estamos en la tercera sesión de este ciclo. Ya hemos visto, por un lado, las características de las personas con autismo, los síntomas nucleares. En la última sesión vimos el estilo de relación que es necesario que tengamos, cómo apoyar para que haya una interacción adecuada. Y hoy damos un paso más con el apoyo a la comprensión. Voy a compartir pantalla. ¿Qué vamos a ver en esta sesión de hoy? Vamos a ver estos tres temas que veis aquí. ¿De qué hablamos cuando estamos diciendo que hay una necesidad de comprensión, de comprender en las personas con autismo? Vamos a hablar también de la sidenialización de los espacios y de la información por adelantado. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de necesidad de comprensión? Bueno, pues podemos asemejarlo o entenderlo mejor si decimos que es una necesidad de control, de poder controlar lo que sucede y de que hay una previsibilidad, de que las personas puedan predecir y entender lo que va a ocurrir, que sea fácil de entender y de saber lo que va a suceder. Podemos dividirlo entre la necesidad de comprender el entorno social, de comprender a las personas y para eso el otro día la sesión fue una parte muy importante dedicada a eso, a cómo nos tenemos que relacionar con las personas para ser más predecibles, para que se nos entienda mejor y se dedicó la sesión a esa parte, a ayudar a comprender el entorno social. Pero también no solo es entender a las personas, sino también en muchos casos hace falta entender los espacios. Los espacios para saber qué se hace ahí, qué se espera de mí, para qué sirve ese lugar, esos objetos. Entonces hay veces que los espacios son muy comprensibles y muy fáciles de... Solo viéndolos se sabe lo que se puede hacer. Y hay otros espacios que son más neutros o más difíciles. En este sentido, muchas veces los espacios se hace un esfuerzo grande en señalizar y en adaptar espacios que son muy rutinarios para la persona, que todo el día están en ellos y que se mueven allí constantemente. Estos son los espacios que menos faltaría porque si ya los domina la persona ya entendemos que son más comprensibles. Los espacios que son más difíciles son aquellos en los que no suele estar, que son más novedosos. Es como cuando nosotros llegamos a una oficina de algo público que vayamos, de la seguridad social, de hacienda, es la primera vez que vamos, allí o el espacio es comprensible o nos sentimos perdidos porque no podemos recurrir a nada, a un conocimiento previo. Entonces ahí se nota mucho los espacios que son accesibles, que se comprenden, que son sencillos, que rápidamente me sé mover y los que son muy complejos, que me siento perdida, que no me ubico. Eso nos pasa a nosotros, pues a las personas con autismo en ocasiones todavía más. Entonces tenemos que analizar e intentar hacer espacios que sean comprensibles. Y por otro lado, está muy bien el esfuerzo que se está haciendo en la accesibilidad cognitiva, en que los espacios sean comprensibles, pero hay veces que se nos olvida que las personas también necesitan entender bien lo que va a suceder en su vida, el día a día. No solamente entender que ahí hay un baño, que ahí hay una oficina, sino con quién voy a estar hoy, qué vamos a hacer, cuánto tiempo, qué viene después, por qué no vamos a hacer lo que solemos hacer los martes, ha habido un imprevisto, comprender ese cambio. Todo eso es necesario hacerlo también comprensible. No solo informar de manera verbal y oral, sino también hacer adaptarnos a todo tipo de necesidades que pueda haber en la población con autismo. Entonces, el otro día, como os decía antes, si se vio gran parte de cómo hacer más comprensible el entorno social, y un resumen puede ser este, ¿no? En general tenemos que hacer un esfuerzo grande para que el lenguaje sea más comprensible, para hacerlo visible, entonces lo primero es reducir la longitud de nuestras frases, utilizar bastantes gestos y signos al hablar, es decir, la comunicación bimodal suele ser una estrategia positiva, usar objetos significativos y todo el uso de pictogramas, fotos, logotipos, como una de las estrategias para hacer que el entorno social sea más comprensible. Pero os recomiendo que si no estuvisteis o no pudisteis ver la sesión anterior, pues está grabada en la web y la podéis recuperar, porque eso lo vamos a dar ya como visto y no vamos a profundizar más en los estilos de relación para facilitar la comprensión del entorno social. Si hay dudas, me ponéis, me decís, me paráis. Entonces nos vamos a meter directamente a la señalización de los espacios, a conseguir espacios comprensibles y también amigables, ¿no? Para las personas con autismo. En este sentido, la verdad es que los últimos años ha habido avances tremendos con todo lo que es la accesibilidad cognitiva. Se está haciendo un esfuerzo bastante importante. Primero vino la accesibilidad universal en el sentido, la motórica, ¿no? Que los espacios fuesen accesibles, que hubiese rampas y todo eso ha tenido un beneficio para toda la población, no solamente para las personas que usaban una silla de ruedas o que tenían dificultades en la motricidad, sino que nos ha beneficiado a todos porque en algún momento siempre podemos necesitarlo. El plus está viniendo cuando también se está poniendo el foco en la accesibilidad cognitiva, hacer que los espacios sean más sencillos y comprensibles. Esto podemos decir que todavía no está conseguido, pero se está avanzando mucho. ¿A qué se refiere la accesibilidad cognitiva? Tenemos estas dos definiciones. Una está tomada del diccionario fácil de Plena Inclusión Madrid y lo que dice es que la accesibilidad cognitiva son las características que tienen las cosas, los espacios o los textos que hace que los entiendan todas las personas. Como veis, no es algo que vaya dirigido a personas con discapacidad intelectual o a personas con autismo. El objetivo es conseguir que las cosas, los espacios o los textos sean comprensibles para todos. Otra definición de Belinchón, Casas 10 y Tamariz va más allá. Dice propiedad que tienen aquellos entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que resultan inteligibles, de fácil comprensión. Es decir, abre más el abanico, tiene una mirada más amplia, pero al final el objetivo es el mismo, la fácil comprensión, que sea sencillo, que sea comprensible. Por lo tanto, cuando el espacio y el entorno es comprensible, lo que conseguimos es que todos podamos participar y tener más control y un bienestar emocional porque el espacio también lo transmite, ¿no? Te permite estar más tranquilo porque si lo comprendes hay menos incertidumbre, hay menos inseguridad y es más sencillo moverte y entender en dónde estás ubicado. Y también permite desarrollar como otras posibilidades en cuanto incluso a la autodeterminación. Entonces, es algo imprescindible, pero no nos podemos quedar solo en esta parte de entornos comprensibles, pero sin ellos es difícil que podamos mejorar la comprensión de lo demás, ¿no? Hay algunas recomendaciones generales para el tema de la señalización de los espacios. Entonces, vamos a compartirlas. Lo que se recomienda es que siempre que sea posible se deben usar pictogramas estándares universales. Es decir, por ejemplo, ahí a la derecha tenéis un conjunto de pictogramas que están sacados de una base, ¿no? De AIGA. Y en esta base, pues vemos 50 signos básicos que sería recomendable utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, pues veis desde escaleras, desde transportes públicos, desde farmacia, teléfono, pues eso es... Lo bueno de la señalización es que no seamos originales y tengamos un criterio estético para señalizar, que es un gran ejemplo de todo esto es los baños públicos. Vas a un restaurante, vas a un bar y cada baño tiene un símbolo diferente, más difícil de comprender, que son muy originales, pero no son accesibles, no son sencillos, no son comprensibles así de primeras. El objetivo es todo lo contrario. Cuando utilizamos pictogramas de este tipo, el objetivo es que la persona no tenga que elaborarlo mucho, que se entienda rápidamente y que nos encontremos la misma imagen allá donde vayamos, ¿no? Entonces, por eso es recomendable utilizar este tipo de base de datos cuando... O sea, de imágenes, cuando tengamos estos pictogramas que utilizar. Es importante destacar que cuando vas a usar pictogramas, es decir, cuando vas a un espacio y miras las imágenes, no debes requerir formación, sino que deben ser tan fáciles de entender que rápidamente comprendas lo que te están... Lo que estás representando. Y también es algo muy importante que a veces nos pasamos de señalizar y entonces es muy importante evitar el exceso de imágenes, lo que se puede llamar ruido visual. Es decir, que si queremos señalizar tanto que nos pasamos y hay muchísimas imágenes en todos los espacios, al final ya no sabes la imagen que es relevante, la que aporta una información importante y la que no. Entonces, hay que intentar analizar cuál es la información más importante y qué es lo más difícil de entender en el espacio en el que estoy, ¿no? Para no pasarnos, que también es un peligro que existe, ¿no? Cuando nos ponemos a señalizar. Las imágenes, los pictogramas que utilizamos, es importante que reflejen la diversidad humana, tanto por sexo, capacidades, cultura, etcétera. Por otro lado, también hay la normativa que se utiliza en el tema de la accesibilidad cognitiva, pues hay algunas recomendaciones también de medidas. ¿Qué medida debe tener un pictograma? Yo aquí os lo he indicado, aunque ahí pues va a depender también mucho si es una información, una señalización que utilizamos a una distancia media, o sea que desde lejos necesitamos verlo claramente o es algo que es más de cerca. Y la altura, también hay unas medidas a la altura desde el suelo donde se deben colocar, pero aquí yo lo que quiero recordar es que tenemos que tener muy en cuenta el espacio a quien va dirigido, ¿no? Si es un centro de atención temprana, en el que la población son niños de 0 a 3, de 0 a 6, tenemos que hacerles protagonistas a ellos de esa información por adelantado. Entonces, si voy a señalizar espacios para ellos, esa información, debo también ajustar mucho la altura. Esto en ocasiones se nos olvida y entonces ponemos la información para nosotros, para el adulto, cuando es un centro dirigido a niños, por ejemplo. Entonces, aunque hay una medida estándar, una altura recomendada, tenemos que analizar si el centro va dirigido a una población concreta o no. Entonces, hay que ajustar y personalizar todavía más. Y también los pictogramas se recomienda que estén situados a la derecha de la entrada del edificio, como para que si siempre lo ponemos a la derecha de la entrada, siempre vamos a ir buscando la información ahí y va a ser cada vez más fácil. Todas estas medidas van a permitir que cada vez que mejoremos la accesibilidad cognitiva de los espacios, de los edificios, sea algo que ya vayamos automatizando y que entonces ya sea más sencillo todo de comprender. Y algo importante que también suele, igual que lo de la altura, a veces se nos olvida, para señalizar las puertas es importante ver si esa puerta suele estar abierta o cerrada. Hay puertas que realmente casi siempre están abiertas. Si el pictograma para informar, este es el despacho, esta es la sala de reuniones o este es el espacio de reunión de encuentro, si el pictograma está en la puerta que está siempre abierta, esa información la estamos perdiendo. Entonces, por eso se suele recomendar que en vez de en la misma puerta, la señalización se ponga al lado, en la pared, para que siempre esté a la vista, que siempre el campo de visión sea fácil de encontrar. Más recomendaciones para señalizar. Bueno, pues la época de COVID nos trajo muchas estas imágenes, algunas de los recorridos, pues nos puede recordar a esa época de COVID donde todo se marcó muchísimo más, los apoyos visuales, de dónde teníamos que esperar, dónde era la entrada, dónde era la salida. Ahí se puso un extra de información visual en todos los espacios. Eso vino bien para mucha gente, nos facilitó bastante la comprensión de todas esas normas nuevas que no conocíamos y en ocasiones se ha perdido y a veces viene bien recuperarlo y decir qué información era útil en ese momento. Pues vamos a seguir utilizándola, ¿no? Por ejemplo, es importante no poner muchos detalles en el pictograma para facilitar la rápida perfección. Esto a veces usamos pictogramas que nos parecen que son más fáciles o que son más estéticos. En realidad, el criterio que deberíamos tener es que sea lo más simple posible y que no esté recargado con información que no sea imprescindible. Muchas veces las personas con autismo, su forma de percibir es diferente y cuando hay muchos detalles se pueden perder en esos detalles y no estar mirando la información relevante. Entonces, si tenemos que elegir que a veces cuando nos metemos en la página de Arasahak, que es donde hay un gran número de pictogramas, a veces de una misma palabra tenemos varias posibilidades. Lo ideal sería que no tengamos que elijamos la más sencilla, no la que tenga más detalles. También se recomienda acompañar la imagen siempre con la palabra escrita, porque es otro apoyo visual y que a muchas personas le puede ayudar. Igual que no pondríamos la palabra escrita como único apoyo, tampoco la imagen como único. La combinación es lo que se recomienda más, ¿no? Que siempre vaya imagen con palabra escrita. En ocasiones, la señalización de espacios también implica señalizar alguna secuencia de pasos, alguna instrucción, por eso decía antes lo del COVID, ¿no? De dónde tengo que esperar, los tres pasos para entrar hasta ahí tengo primero, acordaos cuando era lávate así, los pies de esta manera, pues a veces es necesario hacer este tipo de secuencias de pasos o plasmar las normas de uso que puedo hacer para utilizar este objeto. Y algo relevante es el uso del color. El color luego lo vamos a ver también para cuando usamos horarios y hacemos agendas. El color es otra clave que ayuda mucho. Y podemos ver en las imágenes que os he puesto en esta diapositiva, se puede ver que, por ejemplo, en alguna clínica lo que han hecho es poner cada planta de un color, ¿no? Entonces, ya en cuanto tú llegas, te bajas del ascensor, llegas a una planta que, si es de ese color, ya la diferencias de otras plantas, por ejemplo. O el color para señalizar un recorrido, o el color para indicar ciertos temas. Entonces, es bastante importante que el color sea una clave, una ayuda más, y no solo las imágenes y los pictogramas. Bueno, y lo último que he puesto es la importancia de los itinerarios, los recorridos, o de delimitar espacios abiertos. En colegios, por ejemplo, esto se ve mucho. Hay colegios, y también se vio mucho durante la época de COVID, estaba pensando, hay colegios donde el patio está dividido por edades, por cursos, hasta dónde puede ir, hasta dónde no, qué se puede hacer en cada espacio. Todas esas normas que a veces se comparten y se explican, pero no están puestas de forma visual, lo ideal sería que visualmente también estén marcadas y que las pueda comprender bien. Entonces, puedo delimitar también por color. En la época de COVID se hacía algunas vallas, se ponía alguna marca en el suelo para saber por dónde me puedo mover, dónde está permitido. Entonces, todo esto permite que sea más comprensible, que sepa por dónde puedo yo moverme y que me sea más fácil entender las normas que hay en cada espacio. Siempre hay que tener esto en mente, que la señalización no puede ser saturación. Entonces, en ese sentido, hay que pensar, y es importante que nos paremos a ver, ¿esta información es relevante? En muchas ocasiones que vamos a centros vemos secuencias distintas en los baños, pues de cómo lavarnos las manos, del lavado de dientes, del uso del retrete. Bueno, hay distintas secuencias. O a veces están puestas en un hogar, en una residencia donde viven las personas. Cuando nos paramos a reflexionar si esta información la usa alguno de los usuarios que están en ese espacio, si le es útil, si la necesitan, a veces se ha puesto, pues como en el piloto automático, en el baño se pone esta secuencia. Lo ideal sería pensar si esa información es relevante y le ayuda a alguna persona. Si encontramos una persona que se beneficia, ya merece la pena ponerlo. Pero si en realidad los pasos de una secuencia están muy automatizados, a lo mejor ya no es necesario tener un apoyo. Es decir, ahí puede haber algún tipo de recursos o de apoyos visuales que pudieron ser importantes en un momento y luego se han podido retirar porque ya no son necesarios. Entonces, hay que pensar si esos pictogramas y esos apoyos ayudan a entender bien o distraen o ya forman parte como del mobiliario y nadie se fija en ellos. Que eso también puede ocurrir. Que si es una imagen que está ahí siempre, quizá no la usa nadie. En ocasión, en los espacios, como decíamos al inicio, en los que la persona se mueve y conoce mejor, quizá ellos ya saben dónde están todos los entornos y para quién va a ser más útil es para la persona que llega de nuevas. Un profesional que llega nuevo, un familiar que hace una visita. Bueno, pues por cualquiera de los motivos puede merecer la pena la señalización, pero siempre intentando que sea la necesaria y la relevante. ¿Vale? Intentando, como decíamos antes, evitar el ruido visual. La forma de estructurar el entorno también es una ayuda, es un apoyo más. Es decir, el propio entorno, cómo organizo los lugares, los espacios, también pueden permitir que sean entornos más comprensibles. Si os fijáis en las imágenes que he elegido, son de etapa educativa en este caso, pero claramente entiendo lo que se espera de mí, por ejemplo, a la derecha, en los pubs donde hay cuentos, pues ya no hace falta que me expliquen, aquí te puedes sentar a ver un cuento. El espacio ya me habla, ya me explica qué se espera de mí en ese momento. Eso sería lo ideal que consiguiésemos con los espacios, que fuesen comprensibles y que haya rincones y lugares que hablan por sí mismo, por cómo está estructurado y cómo hemos organizado el material. Y en ese sentido, el programa Teach de Carolina del Norte, que es uno de los primeros y los pioneros que se empezaron a realizar dirigidos a apoyar a personas con autismo, en su enfoque se usan mucho los apoyos visuales para estructurar y hacer más comprensible el espacio, el entorno, la actividad, lo que se le pide a la persona con autismo. Y en este sentido, si es más comprensible, pues mejoró su participación y mejoró la actividad que va a realizar la persona, porque si la entiendo, tengo más posibilidades de realizarla con éxito. Entonces, el origen fue la adaptación de los entornos y actividades para las personas con TEA, pero realmente se puede beneficiar muchas personas que aunque no tengan autismo, pues esa estructuración les ayude a entender, a ser más autónomas y a participar de una manera más adecuada. Os he dejado el enlace de la página de Teach para aquellos que queráis profundizar en esta metodología. A ver que dejo de compartir un momento. En cuanto a señalización de entornos, de espacios, alguna duda, alguna sugerencia, alguna experiencia que tengáis que queráis compartir de éxito o de dificultad. Porque lo que sí que se va haciendo en las entidades, en las asociaciones, es crear grupos de accesibilidad cognitiva en lo que se analiza los entornos, se analiza si son comprensibles y muchas veces estos grupos se forman con... Son grupos mixtos de personas con discapacidad intelectual y de profesionales que van analizando los entornos. Yo creo que es una práctica positiva, que nos da muchas pistas, que nos ayuda mucho y que es recomendable porque además es muy importante que las propias personas nos digan cómo están comprendiendo esos espacios y esos lugares. No es la única visión, también es importante que las personas con autismo, con menos capacidad de expresión, también puedan verse representadas por el conocimiento que tenemos de cómo comprenden, de cómo perciben y yo creo que las dos fuentes de información son muy importantes. Y esos grupos de accesibilidad en algunos casos se centran más en adaptación de textos, pero yo creo que es muy importante estar abiertos a ambas áreas, a la adaptación de los textos en lectura fácil y también a la accesibilidad cognitiva de los espacios. ¿Alguna duda, comentario? Si en cualquier momento queréis compartir algo, me paráis. Vale, entonces pasaríamos, aparte de la señalización de los espacios, que es fundamental, poder entender qué sucede en cada lugar y sentirme cómodo y tranquilo porque es predecible, es muy importante la información por adelantado del día a día, lo que hemos dicho antes de nuestro día a día. Y en ese sentido, yo creo que siempre es muy importante comenzar empatizando y entendiendo a las personas, en este caso a las personas con autismo, qué puede pasar, si tú te imaginas que llegas a trabajar y no sabes a qué hora vas a terminar, que te subes en el autobús y no sabes cuándo vas a bajar, cuándo se va a parar, que pasan los días y no sabes cuándo vendrá tu familia a verte, bueno, pues a lo mejor en alguna de estas decir, pues esto me ha pasado a mí. Cuando nos hemos sentido así, confundidos, sin información, sin capacidad de controlar lo que va a ocurrir, nuestra ansiedad aumenta, nuestra preocupación, nuestro agobio y ninguna persona vive a gusto y feliz sin tener el control de lo que va a ocurrir en tu vida, ¿no? Hay muchas personas que viven así, que viven sin tener esa información, sin saber lo que va a ocurrir, con quién van a estar, cuánto tiempo estarán en cada situación o qué van a comer o dónde van a ir, o sea, desde información muy concreta a cosas más complejas, ¿no? En muchos centros se nos olvida informar a las personas, a los usuarios de los servicios de qué personas de apoyo va a haber, quién se ha ido de vacaciones, quién está de baja, los voluntarios, el tema de voluntariado, imaginaos la cantidad de personas que aparecen en la vida de alguien que aparecen y desaparecen y sin control de cuándo van a volver, cuándo van a desaparecer y tengo capacidad de volver a ver a esa persona con la que vinculé y tuvo una relación muy buena, tengo capacidad de decir quiero volver a verla, todos estos detalles a veces se nos pasan, si las personas no tienen la capacidad de verbalizarlo y de expresarlo, somos nosotros los responsables de poner ahí la mirada, entonces es algo que es súper importante, ¿no? de tener en cuenta y de que no se nos pase porque puede hacer que la vida de una persona sea mucho más feliz, entonces eso es lo importante de la información por adelantado, ¿no? Y en ese sentido, aunque digamos que todos necesitamos información por adelantado, cada persona necesita más o menos información y estructura, no todas las personas son, aunque tengan autismo y les compartan ese diagnóstico, no todas las personas con autismo son iguales como todas las personas sin autismo tampoco somos iguales, ¿no? Entonces, hay personas que se mueven mejor en una situación abierta, con novedades, hay personas que necesitan un horario muy cerrado, muy estructurado, con todo muy controlado y hay personas que necesitan más un horario base, pero que luego sí puede haber cambios y novedades, pero necesitan saber como lo mínimo del día que va a ocurrir y una estabilidad. Entonces, todas necesitan un mínimo de información que yo lo asemejo como un ancla, un ancla que te da seguridad, que sabes esto va a ocurrir y todos necesitan un mínimo. Tenemos que ir descubriendo qué mínimos y qué información es la que le hace tener un mayor bienestar. No hay una píldora o una cosa en común para todos. No os puedo decir a todas las personas hay que darle esta información, eso nos tenemos que ir ajustando y personalizando con el conocimiento que tengamos de cada persona con autismo. El entorno también, la información por adelantado te llega mucho desde el entorno. El entorno nos da muchísima información para entender lo que va a suceder. Entonces, desde las cosas, las rutinas que las repites una y otra vez, por lo tanto, si yo sé que siempre que me he visto luego me voy a lavar los dientes, pues ya es una información que tengo por adelantado. Me estoy vistiendo, sé el siguiente paso, me voy a lavar los dientes. Entonces, crear rutinas es una manera indirecta de dar estructura y de dar información por adelantado y de permitir que la persona controle porque ya sabe qué pasos van a venir. Y muchas personas, solo el tener una rutina fija ya les calma, les da seguridad y justamente eso nos podemos enterar y darnos cuenta cuando estamos en momentos más caóticos. Llegan las vacaciones, cambiamos de espacios, de personas, de rutinas y la persona está más intranquila, más nerviosa, más alterada. Muchas veces justamente es por eso porque no solo es la rutina, quizá no era por un ritual, no es que necesite hacerlo de una misma manera, sino que la rutina me estaba dando información, me estaba dando control y eso me ayudaba a estar tranquilo y a gusto. Entonces, muchas veces sabemos el efecto positivo que tiene algo cuando se acaba, se acaba la rutina y me doy cuenta del valor que tenía. Entonces, algo recomendable para dar información por adelantado es ir cuidando estas pequeñas rutinas, de hacer las cosas con una secuencia, con una manera, teniendo también cuidado para no generar una mayor rigidez en la vida de las personas. Tampoco es recomendable que la vida sea tan predecible que no haya ningún cambio en ninguna novedad porque eso sería artificial en realidad también. Entonces, bueno, pues al final son equilibrios que no son sencillos que nos tendremos que ir ajustando a cada persona. Por otro lado, el entorno también es informativo en sí mismo porque por observar a las personas que están alrededor ya eso me informa, ¿no? Si yo veo a alguien que coge el abrigo ya entiendo que nos vamos a la calle y a lo mejor no me han dicho a mí nada, a lo mejor no me han enseñado un horario, a lo mejor no me han anticipado, no me han dado información por adelantado, pero yo observo el movimiento del resto de personas y me voy uniendo por observación. Esto muchas veces nos hace confundir y pensamos esta persona entiende perfectamente el lenguaje. ¿Por qué? Pues porque sigue las secuencias, cuando decimos tal cosa se levanta, va a tal sitio y en realidad a lo mejor no lo están entendiendo por las órdenes que decimos o las instrucciones, sino que están observando y cuando ven a las personas hacer ciertas cosas para ellos ya si veo que está cerrando las persianas sé que es la hora de salir de este espacio, por ejemplo, entonces van asociando y van entendiendo el mundo a través de las acciones que van haciendo los demás y a lo mejor el lenguaje sigue siendo para mí chino mandarín y oigo un pero como observo las acciones entiendo lo que va a ocurrir. ¿Esto es importante tenerlo en cuenta? Sí, porque si yo creo que la persona entiende más de lo que entiende voy quitando apoyos visuales ¿para qué le voy a enseñar dónde vamos a ir si ya me entiende? Y en realidad mejor no me está entendiendo está siguiendo una rutina o está observando a las personas que está a su alrededor entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por otra parte también hay claves auditivas cada vez que oigo una canción hacemos tal cosa cada vez que suena una alarma que suena cierto sonido hay veces que decimos parece que tiene esta persona parece que tiene como un reloj interno porque sabe que es la hora de la comida cuando no maneja el reloj pues es que a lo mejor está pendiente de ciertas claves auditivas observa de olores entonces son claves positivas que es importante tenerlas pero que seamos conscientes de qué le está ayudando a cada persona o claves visuales por ejemplo si observo que está la mochila de la piscina sacada delante de la puerta yo ya entiendo que hoy es martes que hoy vamos a ir a la piscina porque he visto esa clave visual entonces los entornos fijaos toda la información que me llega que hay mucha información por adelantado pero no podemos poner solo el peso en como ya tienen esta información es suficiente esta es importante pero en muchos casos no suficiente y luego también es cierto que nosotros muchas veces les explicamos las cosas y entonces pueden entender a lo mejor vamos a tomar algo al VAR entienden VAR o sea con entender alguna palabra ya pueden estar teniendo cierta información clave que es importante las personas que con dificultades en la comprensión pues muchas veces si no tienen todas esas claves que acabamos de decir se acostumbran a vivir sin información por adelantado y entonces si no tengo información no tengo control puedo tomar dos papeles uno pasivo bueno pues me quedo un poco con las manos levantadas diciendo que ocurra lo que sea a ver dónde voy a ver con quién voy a ver qué pasa hoy y otras personas se rebelan ante esta situación y lo demuestran de forma pues a veces desajustada o muy clara con conductas que pueden ser gritos romper objetos autolesiones o sea que esta falta de información por adelantado puede tener los dos efectos una pasividad muy grande que esa es muy difícil luego de de modificar cuando una persona ya ha cogido como una indefensión de decir si ya no sé qué va a ocurrir si total aunque lo intente entender no sé lo que va a pasar pues ya abandono eso tiene un efecto a largo plazo muy negativo para el bienestar de las personas y lo que pasa que a lo mejor interfiere menos en el entorno sin embargo conductas más desajustadas más disruptivas por así decir pues en el entorno tiene un efecto mayor pero lo que nos está informando es necesito saber qué voy a hacer hoy y entonces esa conducta muchos desafíos en la conducta tienen el origen en no entender lo que va a ocurrir en su vida y tenemos que tomar esa conducta como una señal de ojo la persona no está entendiendo lo que va a pasar le tenemos que informar y ajustarnos mejor ¿qué pasa cuando todas estas rutinas todas estas claves que hemos dicho visuales auditivas se rompen cuando no hay esas claves porque hemos cambiado de espacio o de entorno se ha roto la rutina que la única clave que se mantiene es el lenguaje oral el decirle mira es que estamos de vacaciones y vamos a hacer tal cosa y vamos a ir a tal sitio pues siempre el lenguaje oral lo vamos a tener pero ¿qué ocurre cuando muchas de las personas con autismo no comprenden bien ese lenguaje oral? se quedan al final ahí en una situación de vulnerabilidad por no poder anticipar entender y le puede generar un mayor aislamiento estrés ansiedad etcétera entonces no podemos solo recurrir al lenguaje oral como forma de dar información por adelantado y en muchas ocasiones lo hacemos decimos si yo ya se lo digo ya le digo vamos a hacer esto hoy o va a venir esta persona el lenguaje oral cuando yo lo digo ya ha desaparecido entonces no sabemos si la persona lo ha entendido si la persona ha atendido si la persona lo retiene si retiene la información que le he dicho todo el tiempo que es necesario entonces ante esta incertidumbre de cómo le está llegando el lenguaje oral al otro merece la pena acompañar siempre de apoyo visual ¿y qué sucede? cuando damos información por adelantado y queremos usar apoyos visuales siempre nos vienen como las dudas y nos vienen algunos pensamientos ¿no? venga vamos a usar pictogramas vamos a poner fotos vamos a usar dibujos muchas veces pensamos si no mira ¿cómo le voy a enseñar una imagen si no mira? bueno pues si tenemos esta idea una opción es voy a potenciar el uso de la mirada y entonces ponernos a potenciar el uso de la mirada hasta que mire y ya le informe eso puede pasar un tiempo valioso incluso puede que no lleguemos a conseguir nuestro objetivo que es que mire siempre que le enseño una imagen entonces estamos perdiendo mucho tiempo y quitando oportunidades a las personas porque no cumplen el requisito que yo estoy poniendo entonces es cierto que si yo cuando le enseño una imagen mira rápidamente esa imagen y se fija en ella pues está fenomenal pero hay personas que tienen una mirada más periférica y que con una mirada rápida y fugaz captan la información entonces no sabemos cómo lo van a hacer las personas a las que vamos a apoyar no siempre van a mirar de forma detenida pero si ni siquiera usamos el apoyo visual no vamos a a conseguir que puedan tener esa oportunidad muchas veces la persona va mirando más cuando ve que al mirar tiene una información relevante entonces me motiva a mirar porque cuando miro hacia este espacio me entero mejor de lo que ocurre tengo una motivación mayor por mirar entonces podríamos decir que mire o no mire vamos a usar apoyos visuales y lo que yo voy a intentar es captar su atención ponérselo más fácil quizá llevarle yo la imagen para que la vea con más facilidad y no ponérselo difícil ¿no? otra idea que podemos tener es bueno no nos va a entender de ninguna manera entonces ¿para qué intentarlo? estas ideas pues al final son ideas que nos frenan que nos ponen un límite que nos impide avanzar y que no nos permite sacar todo el potencial y las oportunidades que puedan tener las personas entonces lo que sabemos es que ahora mismo no nos está entendiendo pero no sabemos lo que va a ocurrir ninguno tenemos una bola de cristal para saber lo que va a pasar ¿no? y lo que tenemos ya mucha mucha información y muchos estudios que la información por adelantado ayuda a las personas con autismo y que las imágenes suelen ser un recurso positivo sobre todo que nunca es negativo ¿no? otra idea que hay muy instaurada es que los dibujos o pictogramas son complejos para algunas personas entonces no los debemos ni siquiera intentar utilizar ¿no? ¿no los va a entender? si tenemos ya esa idea de no los va a entender son difíciles mejor usar y nos vamos a otros recursos ¿no? hoy justamente vamos a ver pues que los pictogramas a veces es lo más sencillo de entender que no siempre los dibujos o las fotos son más fáciles y que no siempre la persona tiene que pasar empezar a usar objetos luego usar fotografías y luego pictogramas sino que cada persona va a percibir y entender el mundo de una manera diferente y debemos intentarlo para ver si funciona de esta manera ¿no? a veces vamos a pensar necesita información más sencilla pero con esa idea de simplificar a veces damos poca información a las personas de manera que si la persona no se ve beneficiada al final es como no dar nada a veces solo les decimos lo que va a venir después venga ahora vamos a tal sitio y no damos ninguna mínima secuencia más muchas veces eso es tan escaso que la persona ni siquiera siente control sobre su vida porque casi me están informando en cada momento de lo que va a ocurrir ahora pero no tengo ninguna información a más medio plazo y a veces tenemos esta idea ¿no? si no comprendo una foto ¿cómo comprenderá un pictograma? esto lo vamos a ver después lo vamos a ver con imágenes concretas para que podamos desmontar un poco esos mitos que hay para que veamos que no siempre una foto es más fácil que un pictograma el pictograma en muchas ocasiones puede ser más sencillo que una fotografía y sobre todo bueno pues independientemente de la capacidad de la persona el apoyo visual si se usa de forma constante lo puede llegar a entender por asociación cada vez que veo esta imagen vamos al comedor cada vez que veo esta otra imagen vamos a a la tienda a comprar entonces no hay prerequisitos para introducir pictogramas o dibujos lo que tenemos que hacer es usarlos de la manera constante y adecuada simplificando el apoyo visual para que no sea complejo y utilizando todas las claves que podamos vamos a ver hoy que muchas veces una clave de color va a ser algo relevante para que el apoyo visual sea comprensible de manera que no frenemos las posibilidades de las personas a las que vamos a dar apoyo sino que intentemos abrirnos y usar todos los recursos porque no sabemos lo que cada persona va a entender ¿merece la pena entonces usar horarios agendas? pues hay muchas ventajas en el uso de horarios y agendas por una parte generamos autonomía en la persona no necesita que constantemente haya alguien recordando lo que tiene que hacer los pasos a dar dando órdenes sino que la propia persona se pueda autogestionar y tener un lugar donde poder recurrir y decir ¿qué he tocado ahora? ¿qué vamos a hacer? que no la información no sea el poder no lo tenga solo la persona de apoyo yo sé lo que va a ocurrir hoy bueno tú lo sabes pues vamos a compartirlo y vamos a tenerlo en un espacio ¿no? entonces ya tenga lenguaje o no tenga lenguaje tener un lugar donde está ese horario y que es un horario comprensible genera autonomía y genera bienestar ¿no? compensa también las dificultades en la memoria tenemos a personas que empiezan a tener deterioros cognitivos y que la información permanezca en el espacio para poder recuperarla cuando yo lo necesite es un punto fuerte lo que decíamos antes yo puedo explicar hoy mirad hoy es un día de fiesta vamos a hacer esto vamos a cambiar las rutinas del día de hoy y explico oralmente y a lo mejor la persona a la que se lo estoy diciendo me ha entendido sin embargo si hay dificultades para retener en su memoria esa información se mantiene y se va sin embargo el apoyo visual permanece es bueno que esté en un mismo espacio en un lugar donde sepamos que ahí hay información importante sobre mi vida sobre mi agenda sobre lo que va a ocurrir hoy esto al final pues favorece un sentimiento de valía de capacidad potencia la autoestima de sentir que puedo que tengo control al final el tema del control es muy relevante y si sé lo que va a ocurrir pues puedo elegir puedo comprender puedo decidir puedo rechazar entonces me siento más valioso y más capaz puede generar hábitos y conseguir automatizar ciertas secuencias porque es un apoyo visual que permanece ahí entonces merece mucho la pena y a veces nos podemos plantear esta parte de esta secuencia estos pictogramas me parecen complejos no los va a entender bueno pues ante esta reflexión que yo creo que lo importante es que la hagamos en grupo y que decidamos las cosas de forma conjunta podemos cambiarlas y poner usar una clave de color en vez del pictograma en blanco y negro poner un fondo de color de manera que ya estoy teniendo un apoyo más como decíamos antes ¿no? porque si la alternativa es usar fotos aquí hemos puesto una secuencia de fotos de lavado de manos para entender qué está haciendo ese niño yo me tengo que fijar mucho y tengo que poner el foco en sus manos y dónde está tocando y qué está haciendo si me fijo en el pelo en la coronilla en la camiseta no es una información relevante eso permanece igual en las mismas en las tres fotos y no me informa de la secuencia entonces tengo que fijarme bien en cuál es la el foco que me informa eso muchas veces no va a ocurrir la persona que mira esta secuencia no sabemos hacia dónde está mirando no sabemos qué está entendiendo entonces fijaos que esta misma secuencia de lavado de manos si la simplificamos y ponemos pictogramas quizás sea más sencilla y nos aseguremos de que está mirando y poniendo el foco en lo relevante es un ejemplo concreto de no siempre las fotos van a ser más sencillas que los pictogramas por ejemplo ante una secuencia de nos echamos un poco la siesta merendamos y nos vamos al parque si la ponemos con pictogramas pues quizás es más sencilla estamos simplificando estamos permitiendo que la persona coja la información relevante que no se quede mirando de la foto la foto muchas veces tiene distractores tiene información que nos puede llamar la atención pero que no es relevante entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta la clave de color que hablábamos antes se utiliza también en las señales de tráfico y lo que tráfico quiere la DGT es permitir que veamos la información de una manera rápida sencilla que no nos tengamos que parar en cada señal de tráfico sino que nos llegue de manera muy rápida la clave de color es una ayuda más no es la única pero sí que nos ayuda a decir vale siempre que vea Rosa yo estoy yendo al palacio real pues voy a seguir por ahí entonces si la DGT usa esa clave de color pues nosotros también la podemos usar entonces si usamos esta la secuencia que hemos visto antes si le ponemos una clave de color fijaos que ya me ayuda a discriminar las imágenes de manera más fácil desde lejos a percibirlas de una manera diferente veis la diferencia cuando yo os enseño esta secuencia o esta otra a veces lo que nos va a surgir es pero es que ese muñequito no va a entender que es una persona sentada en un pupitre en realidad yo lo que quiero es que cada vez que vea esa imagen y nos vayamos a hacer esa acción pues cada vez que te enseño la imagen de trabajar nos vayamos a trabajar entonces puedo elegir ese pictograma u otro pero el caso es que sea constante en su uso y luego puedo añadir cosas porque a esa imagen le puedo añadir un objeto por ejemplo si siempre trabajamos con cierto material pues puedo poner el pictograma con ese material o sea que esto no quiere decir que solo usemos pictogramas podemos usar pictogramas intentando poniendo esa clave de color y luego si no está siendo comprensible para la persona pues dar todavía una vuelta más y buscar cuál es el recurso que puede ayudarle todavía a entender mejor entonces ante el uso de las fotos en una acción de este tipo pues para acciones es más fácil usar pictogramas sin embargo para los alimentos pues es mejor usar fotos fotos reales de la comida es decir que las fotos en muchas ocasiones si van a ser muy útiles por ejemplo esto palomitas pues es más fácil que en vez de usar pictogramas que ahí no sabemos si es un paquete de flores pues usemos una foto real leo el chat dice el color determinará si es verbo sustantivo o ponemos un color al azar en realidad si usamos los colores por verbos o sustantivos muchas veces en nuestros en nuestros horarios vamos a usar muchos verbos imaginaos pues eso desayunar vestir yo que sé limpiar son verbos y entonces al final perdemos la clave de color porque creo que venía aquí antes si tenía abajo pone el objetivo es que no haya dos pictogramas juntos del mismo color o sea que el color me sirva también para diferenciar uno de otro entonces todo esto fue una reflexión que se hizo hace muchos años en la asociación CEPRI en el colegio que es un colegio que hay aquí en Madrid específico de educación especial para personas con autismo y usaron esa clave de color y vieron que no servía usar claves el color según si es sustantivo verbo y tal entonces lo que hicieron fue categorizar más por entornos todo lo que tenga que ver con aseo lo vamos a poner de un color todo lo que sea entornos y actividades todo lo que sea más de celebración de fiesta pues de otro color porque al final no tenemos tantos colores como actividades y acciones entonces tenemos que agruparlas y categorizarlas de alguna manera me parece si no lo tengo aquí en alguna diapositiva luego os pongo una página que podéis recurrir para ver esa clasificación de color que la hicieron en CEPRI y que se puede crear cada uno su propia clasificación pero bueno ya que lo han hecho ellos pues se puede así nos lo facilita seguimos con el uso de fotos y pictogramas pues las personas es mejor que usemos fotos en vez de el picto de abuela una foto pero siempre las fotos tened en cuenta que sean retratos que no se vean cosas que distraigan y que no nos pongamos la foto del día que nos fuimos de boda que estamos totalmente diferentes a nuestro día a día la foto tiene que representar quién es esa persona en su día a día y que sea fácil reconocerlo aquí hay dos ejemplos de cuál de las fotos son más comprensibles entonces si queremos informar de vamos de compras a lo mejor una foto es útil pero vamos a usar la foto de la izquierda que viene el carro de la compra en vez de la derecha que hay mil estímulos si vamos a decirle que vamos a jugar al fútbol o ver un partido de fútbol pues igual una foto de una pelota es mucho mejor que la foto de la izquierda que hay muchos detalles cuantos más detalles haya en la foto menos seguridad tengo de hacia dónde está poniendo su foco y dónde está mirando estará mirando a la portería estará mirando las botas los árboles la pelota entonces si usamos fotos que elijamos muy bien las fotos que sean muy comprensibles muy fáciles muy sencillas y sin distractores entonces en resumen las fotos las vamos a usar para personas para los alimentos y luego para objetos concretos o sea que hay veces que decimos pues los intereses de esta persona es pues su iPad o un coche si es un niño pequeño o sea aquellos objetos que sean muy concretos de su interés personal podemos tener fotos de esos objetos porque luego todo esto aparte de informar por adelantado también va a ser un recurso muy importante para la expresión que el próximo día es a lo que nos vamos a centrar a ver qué apoyos podemos dar para que las personas aumenten su expresión entonces poder tener paneles de elección donde te pueda decir en este tiempo libre a qué quiero con qué me quiero entretener pues es algo que me lo permite la foto también los objetos los vamos a usar entonces para hacer una agenda o un horario pues en caso de que las personas o sea donde es muy claro es cuando hay problemas visuales ¿vale? hay personas con autismo que tienen ceguera o una pérdida importante de visión aquí es un desafío mayor porque muchas veces decimos que las personas con autismo son aprendices visuales que lo visual les ayuda mucho si no tenemos ese canal de información y hay problemas importantes de visión pues tenemos que buscar otra manera de informar por adelantado porque eso es algo que toda persona necesita y tiene su derecho a saber lo que va a pasar en su vida pero tenemos que buscar una vía alternativa a la visual entonces esta es una vía que podemos tener ¿no? de elegir un objeto representativo de cada actividad y ponerla como una agenda ponerla en orden pues mira vamos a ir a los caballos después es la hora de comer y después nos vamos un paseo y cada actividad se asocia con un objeto que la persona puede coger puede tocar y que sea fácil de comprender y de hacer esa asociación o sea lo ideal es que ese plato que le estamos enseñando de cuando vamos a comer sea algo que luego utilice o sea que no sea una asociación muy compleja sino que sean asociaciones sencillas que siempre que voy de paseo me gusta coger piedrecitas entonces cuando toco una piedra me acuerdo del paseo ¿no? fijaos que teniendo problemas de visión está cada objeto tiene la palabra también escrita ¿por qué? porque las personas que damos apoyo también nos viene bien que tengamos esa palabra escrita para nombrar la actividad de la misma manera no es nos vamos a montar a caballo nos vamos a cuidar a los caballos es nos vamos con los caballos y lo voy a nombrar de la misma manera y eso también va a ayudar a la persona a entender que todo el mundo lo nombre de la misma forma entonces fijaos que hasta en este caso es importante que la información también vaya con la palabra escrita otro formato es en vez de en un panel así como hemos visto hacerlo en cajitas el caso es que los objetos es otra manera de anticipar y de dar información por adelantado las fotos también pueden ser información por adelantado si lo hacemos de una manera fácil y sencilla y en eso por ejemplo tenemos bastantes ejemplos de los pasos a dar de las instrucciones aquí yo he cogido instrucciones para usar la elíptica si nos cuesta mucho esfuerzo entenderlo es que no están hechas bien las instrucciones vosotros podéis ver instrucciones que tienen hechas en Ikea Ikea son especialistas en accesibilidad cognitiva porque tienen que pueden a veces darle una vuelta y facilitarle un poco más pero en general consiguen que sea muy fácil de entender que no haya que leer grandes cosas casi todo sin lectura con apoyos visuales y eso no es fácil de realizar pero ese es a donde tenemos que llegar a que la información visual sea tan comprensible que no necesite de mucha explicación oral a veces nos vienen las dudas de bueno pero ponemos el horario horizontal o vertical pues ahí a ver cada cosa tiene su ventaja en general los paneles horizontales pues estamos muy acostumbrados a ellos porque la lectoescritura va en esa misma dirección de izquierda a derecha y estamos acostumbrados a que la información viene así cuando leemos entonces acostumbrar a las personas a que un horario va de izquierda a derecha también le permite como acostumbrarse al tema de la lectoescritura por otro lado si estamos informando de una secuencia muy larga si la ponemos en vertical nos va a quedar un horario en el que haya información que esté muy arriba y los últimos pasos queden muy abajo ¿no? a no ser que sea muy pequeñito pero si es para un grupo en una sala es un horario que lo tienen que ver las personas desde lejos pues al final queda muy arriba y muy abajo y hay que hacer un mayor esfuerzo que si toda la información está en la misma línea que mi mirada o sea que es más sencillo o sea lo que tenemos que intentar es que esta información sea rápida y fácil de entender para las personas con autismo y discapacidad intelectual y entonces ponérselo a la altura de sus ojos facilita tenemos que tener en cuenta que muchas de las personas que van a necesitar estas agendas estos horarios además tienen una atención muy dispersa les cuesta sostener esa atención y entonces cuanto más fácil y más rápido sea para ellos mejor ¿qué sucede si la secuencia son cuatro actividades? pues ahí ya no va a variar mucho poner las cuatro actividades en vertical o en horizontal lo que pasa que sí que es bueno que si la persona se ha acostumbrado a tener secuencias de izquierda a derecha o sea horizontales pues que siempre la usemos en horizontal o sea que que de repente un horario no sea vertical otro horizontal pues esa confusión también puede ser negativa ¿no? es mejor que si ya se ha acostumbrado a un formato lo mantengamos ¿no? y como veis en la imagen de abajo en la horizontal algo tan sencillo como poner una flecha de color encima me ayuda mucho a entender qué toca ahora porque una cosa es tener un horario y otra cosa es saber dónde estoy ahora en qué actividad para que así me marque lo que viene después ¿no? entonces esa clave es muy importante y se recomienda siempre ponerlo aquí yo os he puesto un ejemplo de un horario difícil de entender confuso un horario en el que tengo que ir girando bajando siguiendo unas flechas y que no es lineal siempre va a ser mucho más difícil de comprender no es recomendable hacer si tengo tantas actividades es mejor hacerla lineal ya sea en horizontal o en vertical me parece que aquí hay otra imagen un segundo sí veis la diferencia que hay de este tipo de horarios estos son fáciles de entender son horarios sencillos no tengo que hacer casi ningún esfuerzo para comprenderlos veo una el de arriba pues hay una secuencia de actividades en este caso han usado la clave de color entonces veis que siempre el aseo viene en azul las comidas ya sea desayuno meriendas o comidas vienen en verde y en este caso lo que pasa es que el pictograma en sí también viene con color lo que quizá sea este mucho exceso cromático y podemos reducirlo si usamos fondo de color el pictograma lo podemos poner en blanco y negro pero bueno eso es cuestión de ir personalizando y viendo lo que ayuda pero veis que por simplicidad es bastante fácil de entender veo que la flecha está en un lado y que queda todo eso para realizar en el de abajo lo que han añadido es una clave para indicar qué es lo que ya hemos hecho y han añadido un tic encima de cada actividad que hemos terminado ahí hay muchas opciones posibles para marcar lo que ya hemos hecho y lo que hemos terminado las veremos ahora después podemos incluso hacer horarios dibujados si no tengo pictogramas no he plastificado no puedo dar información por adelantado no sí que puedo hacerla puedo hacer los dibujos puedo hacerlo de forma sencilla y puedo hacer una secuencia incluso es que viene muy bien acostumbrar a que las personas este tipo de apoyo visual también lo comprendan porque luego voy a la calle y yo conocí a una familia que me decía yo ya siempre voy con una libretita porque así en cualquier momento es verdad que ahora tenemos aplicaciones y podemos usar aplicaciones para usar los mismos pictogramas pero es verdad que el dibujo me permite sin ser un dibujante extraordinario dar una información por adelantado de lo que va a suceder de una manera bastante rápida o sea que sería bueno poder acostumbrar a que la persona también entienda esto entonces tenemos distintos recursos para saber que hemos terminado ya la actividad podemos poner una caja pequeña un cubo o un recipiente un sobre para ir guardando las imágenes de lo que ya hemos terminado o una tira paralela de velcro entonces hay dos una con lo que falta por hacer y otra por lo que ya está hecho o sea podemos buscar distintas maneras aquí por ejemplo está el sobre hay un sobre verde con el signo de se acabó con el gesto se acabó pues ese perdón ese gesto o sea ese sobre a medida que vamos haciendo las actividades pues lo voy metiendo ahí ¿qué perdemos? ¿qué información perdemos si lo hacemos de esa manera? perdemos un poco la secuencia del inicio y del fin pero está claro que claridad hay muchas y cada actividad que realizo la voy quitando queda muy claro que la he terminado pero no puedo hablar de por ejemplo la persona me señala o me dice que quiere ir al patio yo le puedo decir recurrir al horario y decirle mira es que el patio ya se acabó y irme a una actividad del pasado ¿no? de es que esta mañana ya lo hicimos ya se ha acabado si ya la he guardado como que se elimina esa posibilidad pero tengo que valorar ventajas inconvenientes ¿no? luego tengo que personalizar si doy una información de qué vamos a hacer hoy sería un horario diario que incluso puedo dividir entre franjas la mañana y la tarde pero eso no quita con que la persona necesite también entender el horario semanal en qué día estoy hoy entonces lo que hago es asociar un día a una actividad relevante pero hay gente que necesita también un horario mensual de manera que la información no es la misma en cada horario cada horario tiene una información diferente en el mes me va a venir como las cosas que nos apuntamos nosotros pues que vamos al dentista o que este día no hay no hay trabajo nos vamos de viaje cosas así generales en el semanal es para distinguir los días de la semana y en el diario es lo que viene toda la secuencia esto lo digo porque a veces vemos horarios semanales con mucha información porque intentamos hacer el horario semanal y el diario en el mismo formato entonces nos salen a veces agendas horarios paneles muy cargados de información muy complejos que son muy poco accesibles y comprensibles entonces es mejor separar la información el día de la semana me entero porque tengo aquí un pequeño horario de el lunes es piscina pues ya sé que hoy es lunes pero hoy lunes cuando voy a la piscina pues en mi horario diario tengo la secuencia de lo que voy a realizar y me entero de cuando voy a la piscina entonces personalizamos los horarios por su tamaño puedo tener horarios tan sencillos como primero después pero puedo informar de toda la mañana puedo informar del día entero o sea el tamaño va a ser personalizado según la información que necesite cada persona según las imágenes que uso que si uso pictogramas que a veces las fotos a veces añado algún logotipo lo que la persona comprenda mejor voy siempre a tener la palabra junto con la imagen aunque hay veces que hay personas que ya acceden a la lectoescritura y todo esto se convierte en horarios y listados solo con palabra escrita también puede ser y luego también es muy diferente hacer un horario que va dirigido a un grupo de personas ya sea una clase de primaria de educación especial o un centro ocupacional entonces ese horario tiene un tamaño diferente porque va dirigido a un grupo y entonces lo vamos a mirar desde una distancia diferente a cuando es un horario individual que tiene la persona en su mesa en su cuaderno en su agenda y se pueden combinar ambos porque puede haber un horario grupal en el que se recogen las cosas generales de ese grupo pero luego tú en tal momento tienes la secuencia de qué vas a hacer en esta hora de taller por ejemplo entonces se puede ir combinando y nos podemos ajustar a las necesidades de cada persona lo importante sería personalizar para informar por adelantado de lo que es importante para cada una antes decía que eso que las personas no todas necesitan tener todo controlado entonces habría que saber si para ti es importante saber el día que tienes natación pues voy a poner mucho foco en darte esa información en que sea comprensible qué día vas a la piscina o quién le va a recoger al colegio cuando le van a recoger a veces viene la madre el padre una persona cuidadora pues a lo mejor para esa persona es muy relevante saberlo con anterioridad entonces ahí tendríamos fotos que le enseñaríamos según qué persona venga o dónde va a ir el fin de semana saber qué va a pasar en el fin de semana o qué profesionales van a estar con él en la comida porque es un momento súper importante para él y tiene una conexión con ciertos profesionales y le gusta que sean ellos y saber cuándo sí y cuándo no o con qué compañeros va a estar o cuándo empieza y cuándo termina las vacaciones o qué va a hacer durante la tarde es decir hay que saber qué le calma y qué le ayuda a tener más control a cada persona y eso lo vamos viendo según vamos conociendo a la persona y según vamos dando también información y vamos dando una información que sea comprensible pero no solamente saber qué vamos a hacer qué va a ocurrir hoy sino que también es apoyar la gestión del tiempo el tiempo es muy difícil de comprender a veces les decimos venga un ratito más no es que después no espera no más todo eso es una manera que tenemos que tenemos de intentar hacer más comprensible el tiempo pero tenemos que buscar apoyo visual para todo este tema del tiempo entonces podemos usar los clásicos temporizadores de cocina de poner el tiempo para que suena al final cuando llega a cero esos son sencillos pero siguen siendo muy útiles podemos usar relojes de arena que es verdad que ahora incluso podemos encontrar relojes de arena de tiempos diferentes pues de un minuto de dos de cinco de diez para intentar hacer ese paso del tiempo más comprensibles y luego hay temporizadores diseñados específicamente para personas con dificultades en la comprensión está la página esta que os he puesto de Time Timer pero luego también tenemos todo tipo de aplicaciones gratuitas para el móvil que esto ha sido como en los últimos años como un montón de aplicaciones que algunas son como las que veis a la derecha Tempus y Gesteak son aplicaciones que se han diseñado ya desde el inicio para personas con autismo entonces Tempus va dirigido a entender tiempos de espera y la de Gesteak lo bueno que tiene es que mezcla la información de las actividades de vamos a estructurar te voy a contar que es que vamos primero a merendar luego vamos a jugar a un juego de mesa televisión o sea tú pones las actividades la secuencia y a cada actividad le marcas el tiempo que vamos a estar pues mira tanto tiempo en la merienda tanto tiempo entonces en la aplicación se va viendo la actividad que estamos y cuánto tiempo transcurre de forma visual entonces para personas que le ayuda y le calmas a ver eso pues tenemos esta aplicación que mezcla ambas es como un temporizador te dice el tiempo que falta y el apoyo visual de qué estamos haciendo ahora y qué viene después no todas las personas necesitan tanta información o tanto control pero a las que lo necesiten pues va a ser un recurso bastante positivo y aplicaciones como la de la izquierda que son gratuitas tanto en Android como en Apple tenemos aplicaciones más neutras como veis aquí algunas más infantiles de una ranita una tortuga que va avanzando que cuando llega el fin hay efectos de luces o de visuales o sea podemos buscar distintos recursos pero el caso es que es muy bueno acostumbrar a las personas a comprender el paso del tiempo porque luego eso me va a permitir gestionar situaciones de posible frustración pues porque cuando se termina algo deseado como ver la televisión como jugar en una tablet o como estar en un espacio como en un columpio pues si tengo una manera de decirte cuánto tiempo falta para terminar me va a ayudar a regular esa frustración mucho mejor que si me lo dices de repente sin ningún control de cuánto tiempo faltaba en muchas ocasiones podemos usar otras claves que nos ayudan también para el paso del tiempo por ejemplo cuando acabe la canción pues podrás dejar de frotar el plato quiero enseñar a una persona que ese plato tiene que estar bien limpio y cuando lo sabes pues a lo mejor la clave de acabar una canción es sencillo o cuánto tiempo tenemos que estar lavándonos los dientes es decir la clave auditiva también me ayuda a entender el tiempo que transcurre en algo que necesito estar ese tiempo o vemos dos capítulos y después ya nos vamos de paseo pues entender no me hace falta entender que cada capítulo es de 20 minutos no me hace falta entender que son 40 minutos y nos vamos de paseo sino que comprendo que después de dos capítulos me voy de paseo esa es otra manera de que la gestión del tiempo sea más comprensible cuando suene la alarma terminaremos de lavar los dientes eso tiene que ver más con el temporizador con lo que os he enseñado antes pero tiene una clave auditiva claro las primeras veces yo siempre lo aviso esto no son varitas mágicas no es oigo la alarma y ya lo entiendo y encima lo llevo bien y estoy contento en terminar no la primera vez no lo entiendo pero si cada vez que termina que suena la alarma termino de hacer algo voy comprendiendo que es que está indicando que es el final o suena la música de irnos a la habitación a relajarnos es decir pongo una música cada vez asocio canciones o música a actividades entonces suena la música y sé que ya es el momento de irme a tal sitio es decir intentamos usar claves que ayuden a la persona comprender entonces aquí más ejemplos cuando nos vamos en el coche le enseño las llaves al irnos a la piscina cojo la mochila para cocinar la cena nos ponemos un delantal antes de dormir que se toma la medicación le enseño la caja y ya entiende que va a ser el rato de dormir al salir de la ducha que se tiene que echar crema y se lleva una caja con su ropa pues el bote de crema lo tiene ahí y es un recordatorio o sabe que comienza y termina el recreo cuando suena una melodía es decir tenemos que abrirnos a todas las claves y a todos los apoyos que puedan ayudar a la persona a predecir y a controlar lo que ocurre y entonces las agendas son una manera extraordinaria pero todas estas claves son muy relevantes y no hacerlas de forma aleatoria que una vez te ponga una música que una vez te enseñe un objeto sino ponerlas también consensuarlas y decir oye cada vez que vayamos al patio vamos a poner esta música vamos a coger este objeto y entonces además del pictograma le canto una canción y le enseño este objeto pues eso sería lo ideal ¿no? el que no tenemos la certeza de cómo va a comprender la persona y uso las máximas claves para hacer predecible y comprensible el entorno y luego en algunos casos por eso os decía antes que el dibujo puede ser muy importante necesitamos tener algo ágil y fácil para informar de imprevistos ¿no? entonces hemos ido al cine y no hay entradas pues cambiamos el plan y nos vamos a merendar entonces a lo mejor podemos hacer este dibujo no hay cine lo tacho nos vamos a merendar y podemos elegir pizza o hamburguesa fijaos que sencillo pero qué importante es tener este recurso de poder explicar de una manera muy básica y muy sencilla lo que ha pasado ¿no? que no hay cine y que nos vamos a merendar esto lo podemos tener con hay una aplicación que se llama dictapicto que en el en el móvil yo le dicto al móvil en esa aplicación imaginaos coche merienda y aparece la imagen del coche y la merienda para decirle mira que nos vamos a ir a una coche a merendar o puedo poner pizza hamburguesa venga elige ¿qué quieres? pizza hamburguesa entonces es verdad que antes o teníamos este recurso de dibujar o no teníamos nada ahora mismo tenemos más recursos gracias al al móvil y aquí por ejemplo pues es una es una historia social que está dibujada ¿no? para que se pueda ver una explicación de cuándo estamos de vacaciones cuándo no qué se hace entonces todo lo que tiene que ver con las historias sociales ayuda mucho para para hacer comprensible un segundo dictapicto que estaban preguntando que cuál es la aplicación que acabo de decir dictapicto es una de todas maneras lo añadiré a la presentación que ya mañana se estará colgada ¿vale? las historias sociales todo lo que tiene que ver con dibujar cosas y ponerlas de forma visual como aquí estáis viendo son muy útiles siempre y cuando las usemos para hacer comprender comprensible algo que no ha entendido la persona no entiendo cuándo estamos de vacaciones o cuándo vuelve la rutina o no entiendo lo que ha hecho esta persona el conflicto que he tenido pues todo lo que sea apoyo visual ayuda mucho lo que no tendría sentido es intentar usar las historias sociales para regular la conducta es decir para conseguir que no pegues te voy a hacer una historia social es que seguramente a lo mejor está pegando por otros motivos entonces las historias sociales son muy útiles si lo que hemos detectado es que no está entendiendo entonces si no comprende el apoyo visual siempre puede ser un recurso que es recomendable ¿no? y bueno ya estamos terminando la sesión y en esta sesión hay una tarea que hay que entregar y os va a llegar y podéis acceder a ella pero la explico también aquí hay que realizar una secuencia con pictogramas no me importa que sean dibujadas o que las cojáis de Aras a Ac para plasmar esta información queremos ir al centro cultural a la clase de informática y después vamos a hacer la compra a nuestra vecina porque necesita leche y huevos entonces el ejercicio que quiero que hagáis es decir vale esta es mi tarde es la tarde que le quiero dar la información por adelantado a la persona con la que estoy que tiene autismo ¿cómo le informo de esto? de una manera sencilla haciendo una secuencia bien estructurada sin recarga ni demasiados distractores bueno pues con todo lo que hemos dicho hoy ¿no? marcando lo que toca con la flecha todas las claves que hemos ido dando hoy para hacer un buen horario que sea sencillo que sea fácil de entender y simple ¿no? entonces eso es lo que tenéis que hacer y vais a tener un formulario para subir esa foto directamente ¿alguna duda? ¿commentario? ¿sugerencia? ¿habéis visto que todo lo que hemos hecho hoy es recopilar apoyos y recursos para mejorar para mejorar la comprensión de las personas y el próximo día lo que nos vamos a centrar es en todos los apoyos para mejorar su expresión a veces pensamos que como ya usamos pictogramas ya está todo hecho y no una cosa es que la persona entienda el espacio o que entienda su día a día lo que va a ocurrir y otra cosa es que pueda expresarse entonces no podemos olvidarnos ni de una ni de otra queríamos empezar por la comprensión para poner las bases y el próximo día pasar a como ayudar a las personas con autismo que tienen dificultades en el lenguaje a poder expresarse perdón ¿y cómo limitamos? ¡ay! se ha se ha cortado no sé si sigue la persona que había iniciado porque leo aquí cómo trabajar la tolerancia a la tolerancia y la gestión de la frustración no sé si era esa persona la que había hecho esta pregunta bueno la ah no no es la misma persona bueno pues contesto a esta porque la otra no le ha llegado a hacer la pregunta la tolerancia y la gestión de la frustración lo primero que tenemos que tener claro es se me ha cortado perdón sí un segundo que estoy respondiendo a la pregunta del chat y ahora pasamos a la otra pregunta decía que lo primero que tenemos que tener claro es que la persona esté entendiendo lo que sucede es decir una cosa es me molesta que se acabe el tiempo de tablet porque me lo estoy pasando muy bien con este juego y me frustro pero otra cosa sería es que no sabía que ya se iba a terminar y me ha pillado sin saber es como si estamos viendo una serie y de repente ¡pum! se acaba ¿no? pues lo que tenemos que intentar asegurarnos como primer paso es tener la información la comprendías era algo que entendías y luego ya hay que acompañar esa frustración ¿no? o sea que a veces queremos que no se frustren frustración va a haber pero otra cosa es cómo la gestionan ¿no? entonces eso lo veréis ahí va a haber una sesión dedicada un poco al bienestar emocional y a toda esa parte aquí lo que tendríamos que en esta sesión la parte que nos toca es que la persona entienda lo que va a suceder aunque luego se frustre pero es que la frustración va a ser más fácil de llevar si lo entendí ¿vale? la otra pregunta que me queréis hacer yo quería por favor por el tema del horario por la persona con autismo ¿cómo podemos fijar o aplicar el tiempo exigido o para una tarea media hora tres cuartos de hora o una hora que la persona la autista no sabe cómo es el reloj para más o menos no sé si me explico bien ¿no? sí cuando no cuando no manejas el reloj y el reloj podemos usar apoyos visuales para facilitar la comprensión del reloj o sea podemos poner en vez de a la una vamos a comer pues en vez de una poner el pictograma de comer en el espacio del número esa es una una forma ¿no? de facilitar la comprensión del reloj y si no usar temporizadores es decir vamos a estar tres cuartos de hora aquí y después vamos a ir a comer entonces poner un temporizador los temporizadores son muy visuales se va viendo como el paso del tiempo de una manera u otra va marcando que se va terminando ese tiempo de manera que luego ya nos podamos ir a la otra actividad que hemos hecho ¿no? entonces cualquiera de las dos formas sería sería adecuada siempre y cuando hagamos como un trabajo constante o sea que no lo usemos una vez sino que hagamos algo continuado para que la persona no lo llegue a entender e interiorizar ¿alguna pregunta más? pues muchísimas gracias por los pictogramas y fotografías de la tarea ¿tiene que ser muchos o no? no el ideal es que transmitamos la información con las menos imágenes o sea que sea lo más sencillo posible que no hagamos un panel muy elaborado tenemos que sintetizar ese es el trabajo primero que hay que hacer de cómo te sintetizo y simplifico la información y cómo la plasmo en imágenes lo más sencillas posibles ¿vale? ¿qué página de pictogramas nos recomiendas? la de Arasag Arasag para para manejar para todo tipo de imágenes es que hay es una base de datos de imágenes alucinante ¿no? y encima viva que se va construyendo y va aumentando según la demanda de las personas bueno si tenéis cualquier duda como el próximo día el martes nos volvemos a ver aunque para hablar de expresión cualquier duda las podríamos ver también el próximo día ¿de acuerdo? de acuerdo vamos para la semana muchas gracias y en una semana volvemos a ver vale gracias hasta luego gracias a vosotras hasta luego vamos a ver